Gracias, muy buenas tardes. Aquí en la comunidad La Emboscada, perteneciente al Distrito Municipal Santiago Oeste, hay mucha indignación por parte de los productores de cerdo por la gran cantidad de estos animales que están siendo sacrificados. Dicen que lo van a pagar, pero la situación de nosotros no es que lo paguen, la situación de nosotros es que de qué vamos a vivir. Y nosotros dependemos aquí, extendiendo a los animalitos, y de repente viene esto. Entonces nosotros vivamos de esto, y si nos quitan los animalitos, ¿cómo vamos a vivir? Los afectados se quejan porque muchos de estos cerdos están siendo sacrificados sin estar enfermos. Yo voy de acuerdo que si los pueblos estuvieran enfermos, ellos lo hicieran, pero los pueblos están en salud, no pueden cogerlos y matarlos, ¿ustedes ven? Eso no se le hace a nadie, a un animal inocente. ¿Ustedes entienden? Porque de eso es que uno vive en realidad. Entonces, ¿qué va uno a hacer aquí? Díganme. Uno que tenga una familia que mantener, que tenga que pagar meses de casa y de todo. Lo veo bien difícil, esta gente con esto es lo que se estaban defendiendo y ya, ahora, ¿de qué van a vivir? Imagínense. No se sabe de la forma que puedan vivir ellos ahora, porque cuando las cosas son así. En las últimas horas han sido sacrificados alrededor de 300 cerdos y donde los residentes de esta zona, mayores productores de cerdo, piden la intervención del gobierno con relación al problema que se advierte. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. 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 Gracias.